El piloto San Juanino Santiago Gambetta se adjudicó el 22 Rally de Villa Mercedes, competencia válida por la octava fecha del campeonato provincial. Gambetta, a bordo de su BW Gol, se adjudicó la General y la Clase A, segundo se ubicó el puntano Nicolás Guglielmo y tercero el mercedino Alejandro Rumier. En la toma el sanjuanino cortó la racha y este fin de semana en Villa Mercedes lo ratificó con otro triunfo de punta a punta y quedó a un punto de conseguir el título de la división mayor del campeonato sanluiseño en su primer año dentro de esta categoría. Otros de los pilotos que se consagraron en Villa Mercedes fueron Matías Varas, flamante campeón de la N2 que trajo el título para San Luis. El cordobés Ricardo Luna también festejó a lo grande, ya que el sábado consiguió los puntos necesarios para coronarse campeón de la N7 y el sanjuanino Oscar Rollón se consagró en la N6. La próxima fecha, el Gran Premio Coronación le corresponde organizarlo al Automóvil Club San Luis, que todavía no tiene escenario definido. Se rumorea la posibilidad de Concarano Quines para los fines de semana del 7 o del 14 de diciembre. Por ahora, todo es incógnita para la carrera que definirá el campeón de la clase A.